Y miró un influencer en Colombia, se tatuó un código QR en el cuello que al escanearlo debería darle acceso directo a su cuenta de Instagram. Aunque en su momento el tatuaje fue tendencia, luego se convirtió en motivo de burlas ya que el mismo joven reveló que el código simplemente no funciona. Vamos con Diana Rincón que nos cuenta. Con un código QR tatuado en el cuello que lleva a su cuenta de Instagram, el influencer conocido como La Liendra quiso hacerle un homenaje a esta red social. La plataforma me dio la oportunidad que ninguna empresa, carrera o otra cosa me pudiera brindar. Entonces es mucha gratitud hacia la plataforma porque me cambió la vida. Asegura que esta ha sido la fuente de su trabajo, por lo que se la marcó en su cuello junto a un pulpo, un rostro desarmado y una paloma. Yo muy agradecido porque trabajo en lo que me gusta, por otro lado me cambió mi vida, créeme que mi familia y yo en la forma en que vivimos ahorita, como comemos, como vestimos, en lo que andamos, es gracias a la plataforma. Pero su tatuaje lo convirtió en blanco de burlas luego de revelar que el código no funciona. Es un código de bajas que salió feliz porque no me da doble. Cientos de memes inundaron las redes sociales. Su código fue comparado con el menú de un restaurante y fue editado para direccionar a todo tipo de canciones. Sin embargo, La Liendra aclaró que aunque por ahora no lleva a su Instagram, solo es cuestión de un retoque en la tinta. En recuperación, cuando estaba en los primeros días, estaba bastante negro, funcionaba. ¿Qué falta? Hacerme la segunda sesión, sino que es que amor, eso duele. Según expertos, los influencers que quieren destacar en una sociedad digital pueden de alguna manera persuadir a su público con este tipo de contenido, aunque sea solo mostrando un gusto personal como son los tatuajes. Creo que eso es lo que les mueve las redes. Entre más escándalo hacen, más seguidores consiguen y ahí tendríamos que preguntarnos qué está pasando con nuestra sociedad. El influencer aseguró que no le importan las críticas y que por el contrario seguirá paulatinamente tatuando el 100% de su cuerpo con figuras que tengan un significado para él. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Es su cuerpo, pero también hay que tener en cuenta lo que nos dijo la experta, que los influencers deben estar conscientes de que su gran responsabilidad, lo que tienen con todas esas personas que lo siguen, sobre todo con el contenido que generan, porque pueden incitar a ciertos comportamientos dentro de nuestra sociedad, sobre todo entre los jóvenes, ya sea de manera positiva o negativa. Hay que tomarlo en cuenta. Gracias.